Están con el tema de la reestructuración salarial, les han ofrecido otras alternativas. ¿Cómo responde el gremio ante esta situación? Bueno, nosotros habíamos recibido una oferta ya cerca del 20 de septiembre, cuando nos sentábamos por parte del Poder Ejecutivo, que consistía en un 2,5% consecutivo a partir del mes de octubre hasta el mes de abril del 2021, ¿no? Lo que era un monto total de un 17,5% más una suma en negro para las categorías más bajas, sería para los que menos ganan, de 1.200 pesos. Bueno, en el día de hoy hemos sido llamados nuevamente por el Poder Ejecutivo, donde ha ampliado un poco la oferta, ha ofrecido un 3% desde octubre hasta abril del 2021, lo que implicaría un 21, un 22% con el acumulativo, y bueno, la suma no remunerativa pasaría de 1.200 a 2.000 para las categorías más bajas, ¿no? Desde el gremio, ¿qué opinión tienen sobre esta situación? Bueno, nosotros creemos que la situación es muy compleja, ¿no? Creemos que, o sea, entendemos por ahí que la situación del municipio es complicada en cuanto a los números, pero también, bueno, entendemos que los trabajadores realmente no llegan a fin de mes y, bueno, se hace muy difícil, ¿no? Por supuesto que lo volcaremos en la asamblea, donde los trabajadores sean los que decidan si la oferta es aceptable o no.